que en un fondo del deporte desviaron unos 60 millones de pesos famosos fideicomisos entonces el nuevo presidente López Obrador le preguntaron el día de hoy sobre ese tema sobre la corrupción de la CONADE de Ana García Guevara 50 millones de pesos y señala que si hay elementos la fiscalía va a proceder vamos a escucharlo Mira, vamos a pedirle a la secretaria de la Función Pública que revise este asunto y que nos presente un informe sobre este tema y si es como tú lo señalas no lo pongo en duda pero tampoco podría yo actuar sin hacer una revisión y que lo haga el área correspondiente si es como tú lo dices pues se tiene que proceder en la fiscalía nosotros no tenemos nada que ocultar y yo he dicho de que no se va a permitir la corrupción y no estoy pintado no soy un florero y no voy a ser rehén de los conservadores imagínense todos los que solaparon la corrupción que hasta la aplaudían o se quedaban callados que ahora puedan decir es lo mismo se frotan las manos no no, yo no voy a sudar calenturas ajenas y además no le voy a dar el gusto al conservadurismo lo cierto Mauricio es que repito esta es una es una denuncia o es una investigación una editorial más bendicho de la Secretaría de la Función Pública que publicó en un informe reciente Irma Sandoval que presentó el pasado jueves y viernes yo leí todo el informe y hay varios casos el problema es que no dice exactamente quién interesantes pero bueno si habla de este Fodepor incluso el proceso saca ella tenía que hacer aclaraciones a más tardar a finales del año pasado el problema es que no lo hizo no hizo las aclaraciones o sea se le dio la oportunidad de corregir lo que pues no había quedado bien o no se entendía por parte de la Función Pública no lo hace y entonces ya en esta segunda etapa ahí sí ya van correspondiendo ya sanciones sí o sea qué dice por ejemplo una auditoría del órgano interno de control de la Función Pública detectó y reportó el mecanismo mediante el cual un grupo de servidores públicos desvió en 2019 o sea ya con en la 4T recursos de el llamado Fodepar la revisión revela que el dinero de la Fodepar fue comprobado con documentación alterada apócrifa y carente de validez fiscal según la propia Función Pública y bueno y confirma bueno en un reportaje proceso pero sí esto de la corrupción de Ana Gabriela Guevara o de la Conade ya tiene rato no es nuevo hay que tenerlo claro pero lo que vale la pena señalar porque ahora dicen ¡ay! corrupción de la 4T sí pero lo que vale la pena revelar es cómo se registró este caso una denuncia de Ana Gabriela contra Ana Gabriela Guevara fue llevada a la conferencia de prensa de López Obrador Obrador dijo ok que investigue la Función Pública después de que dijo eso la Función Pública mandó a hacer auditorías encontró que efectivamente había habido irregularidades le dio chance para que aclarar no aclaró se fue reportado en el informe de la Función Pública y ya viene un nuevo momento que es meter denuncias penales en la Fiscalía y también obviamente sanciones administrativas de la Función Pública esto es algo que no existía antes digo para que quede claro porque antes cuando llegaba una denuncia de corrupción ¿qué hacía el presidente? ¿qué hacía el presidente? sí pagaba a Chayote para que no se hablara de y de entrada no podías acceder al presidente ¿no? de entrada pero bueno si podía decirlo no decías nada no pasaba nada ¿cuántas denuncia de corrupción no hubo? uff pero en esta ocasión vimos que lo que dijo Obrador finalmente se fue caminando fue caminando el expediente y llegó a un momento en donde pues yo no sé si Ana Gabriela vaya a renunciar pero cuando me siga yo voy a tener que despedir a varios de sus funcionarios e incluso la fiscalía va a tener que meterle denuncias penales porque la corrupción ahora es delito grave ese es un problema sí eso es ya ya yo creo que también tienen que darse un caso para que lo tomen tomen en serio porque yo hay muchos y aunque el presidente se los diga en la mañana espérense aquí somos amigos pero tampoco vamos a meter las manos al fuego por nadie el que es corrupto y lo agarran pues se va a la cárcel punto ¿no? entonces muchos están pensando que los van a empezar a defender y que los va a proteger y que los va a cuidar y no va a ser así pero si se necesita como que que les quede claro pues si se necesita ya un caso y si esto está caminando que llegue a ese está caminando o sea salió la mañanera y vemos que ha caminado tanto que bueno llegó el momento en que se van a presentar denuncias en la fiscalía lo que dijo yo obrador que dijo sí hay que checarlo sí lo hace pues ¿no? no es puro rollo para batear a la pregunta y seguramente en el caso de la CONADE va a caminar y la verdad es que ya tiene mucho tiempo que ha habido señalamientos de corrupción de Ana Gabriela Guevara de los propios deportistas de los propios deportistas en fin la verdad es que se ha habido ha sido difícil para ella también justificarse o explicar cuando eso sucede casi siempre significa que los cacharon ¿no? es un poco como el caso por ejemplo de San Juana Martínez de Notimex también aunque ahí no ha habido tanto corrupción es un mal manejo con la cuestión laboral tiene este asunto con los sindicatos que quiere crear un sindicato a fin que no acabo de entender pero bueno sí por ejemplo el 3 de mayo yo he comentado también eso yo estoy seguro que eso va a acabar estallando la corrupción del interior del 3 de mayo en fin hay varios casos pero que caminan 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 y bueno en este gobierno si se solucionan y se ajustan y se corrigen y eso vale la pena destacar Mauricio antes de seguir le recordamos que se suscriban a este canal háganle clic en la campanita para que no se pierda ningún video del ganso informativo y vamos a temas internacionales fíjate Mauricio que en Bolivia que bueno